¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cárida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Le pegó! Esta jugada fue brillante, con gran disparo. ¡Qué peligroso puede resultar en este pase largo sin profundidad! Sin una buena resolución, en todo caso, sin que emparan a... Sacan el balón y respiran por el momento. La saca fuerte hacia arriba. Allí están despejándola. Aleja el peligro por ahora. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Le mandan hacia el centro! Por momentos, me parece que el centro delantero se abre demasiado, ¿no, Aldo? Sí. Y no sé si le conviene meterse en esa zona. Es que el equipo pierde la referencia en el área cuando se batan afuera. Claro, Claudio, los compañeros van a tratar de buscarlo siempre. Y así se está alejando del arco. Es cierto que atacar por los costados siempre es una buena alternativa. Pero él está para recibir los centros y no para mandarlo. Está habilitado. Busca el remate. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡No! ¡Brancen, cabezazo terrible! La intención fue buena. No la pudo complicar como debía. Rionelo Águila es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, donde no están marcando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Salen de contragolpe. Saca el balón y aleja el peligro. Pelotazo largo a dividir. ¡Va con todo hacia adelante! ¡Le da directo! Estuvieron cerquita de marcar. Y al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Atención! ¡Le pegó no más! ¡Gol! ¡Y sí, 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 lo hizo el capitán. ¿Quién más que tú, capitán? Y dígame, ¿le gustó el gol, mi querido Aldo? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falló. Río Negro, Águilas, pega primero y se pone hora cero. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. El árbitro pinta y es el final del primer tiempo. Vivimos unos 45 minutos de fútbol, más que interesantes. A pesar del aperturo del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en la primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. Río Negro, Águilas, finaliza la primera mitad con un acero bastante ajustado. Durante el entretiempo, vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales. Acomódense en el sillón y no se mueva porque el segundo tiempo ya está en marcha. El 1 a 0 es una ventaja engallosa. Para mí, tiene que salir a jugar el segundo periodo como se pudiera hacer así. La saca justo, buen rechazo. Le va a pegar. Se anticipa y la aleja del área. Se la saca de encima. Río Negro, Águilas. Se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. Esto continúa. 1 a 0. 1 a 0. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Deportivo Cali recupera la pelota y busca adelantarse. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Deportivo Cali está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Donaldo? Exacto. Llegamos a la media hora del complemento. ¡Qué calidad! Aguantará. Recupera y vuelve a tener la posesión. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Eso apareció en fracción y el árbitro la cobra. Tapa el arquero con un mandazo salvador. ¿Cómo sacó esa pelota? Resolvió muy bien y no era nada fácil. Una gran, gran atajada. Todo el banco pide la hora. ¡Cómo están sufriendo! ¡Tremendo! Sin compromisos, la revienta. Fronter a Lamp para mi amigo que esto se termina. ¡La tira al área! Se está terminando el partido. Y es la última pelota y nos vamos. Atención que esta puede ser la última. Atención, puede terminar en gol. Amigos, se acabó. Nada más. Final del partido. ¡Gracias!